Hola que tal chavos, bienvenidos sean a nuevo video de Slug Terra, Slug It Out número 2 chavos El día de hoy gente vamos a continuar jugando esta cosita Cabe mencionar, el día de hoy subí también dos videos al día, llevo con hoy una racha de tres A ver cuánto dura, a ver cuánto dura, ojalá aguantar al menos una semanita Mira, la verdad me haría bastante ilusión aguantar al menos una semanita haciendo esto Pero pues quién sabe, igual si no viste el video que subí en la mañana, pues igual te invito a que lo veas Porque pues quedó, jaja y quise, básicamente así quedó Así que el día de hoy, mira, bueno el día de hoy, en este video mejor dicho, porque ya el día de hoy ya subí un video Voy a jugar pues como siempre con el arsenal de uno de ustedes, pero voy a tratar de buscar un arsenal Donde me dejen un Slug, que me haría especial ilusión hacer Megamor Por ejemplo, podría hacerme Megamor a Firenzar, sería un Slug que me haría ilusión Y ya está No me jodas que es la única que me haría ilusión Es que las demás, bueno a ver, Aracni Red estaría bien, pero tampoco es como que ya guau Pues sí, voy a buscar un arsenal con Firenzar, así que déjame que escriba, a ver cuándo fue la última vez que me dejaron un arsenal con Firenzar Y hace cuatro horas, oye pues felicidades, literalmente en el video pasado fue la única persona que me dejó un arsenal con Firenzar Así que le tocó, le tocó Vamos a jugar con el arsenal de, a ver Pate, si la tengo, si la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, ok, bueno, 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 tengo las cuatro Slugs Vamos a jugar el día de hoy entonces con el arsenal de SoyMartinCrack1414 que dice así su comentario Hola Splash, buenos días, tardes o noches, quisiera que juegues con mi arsenal, se llama Destello Negro Ojito, referencia a Jujutsu Kaisen, al JJK Por cierto, creo que anoche salieron los spoilers del capítulo de Jujutsu Kaisen, creo que sí, ¿no? Bueno, ya, pobrecito Yuta, que en paz descanse A ver, no lo he visto, pero estoy 99% segura que en paz descanse, eh Estoy 99% seguro que en paz descanse el pobrecito de Yuta Entonces, la primera Slug en este arsenal que me está dejando es Stoglitz Que tú y yo sabemos que, pues, es la hermosa y bella versátil, ¿no? La segunda es Tazerling, la Slug Electroshock... Tazerling, mira, ¿me dejó todos sus nombres en inglés? Ah, el tercero es Massa, bueno, aquí no me lo dejo en inglés, pero pues Massa es esta desgraciada Según yo, así le puso Kord a su carnero 90% seguro Y por último, pues, justamente el Slug que había mencionado Que era básicamente Fidenzar Así que vamos a estar jugando con este arsenal el día de hoy Pero con la particularidad de que vamos a hacer Megamorf a Fidenzar Así que procedemos a gastarnos esas 105 piedras Megamorf Y mira nomás Ay, sí, 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 la boca, que no, pero está bonito la boca, mija, que me das Ay, me das algo Skin Eli Violet Creo que no tengo esa skin, la verdad No, no tengo esa skin, bro Lo siento, te fashe Pero, 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 pero Pero, pues, tengo la de Eli Zafiro Que Casi, casi es lo mismo Mira, no, voy a poner la skin de Slug Itabu Que es la que tenía, ¿no? Creo que es la que tenía No me acuerdo cuál skin es la que traía Mira, bueno, pues, vamos a poner la de Eli Zafiro No tengo la de Eli Violet A ver, aquí no me pongo mamón por el tema de las skins Porque las skins casi nunca las muestro, ¿vale? Así que aquí si no tengo alguna con la que me dices Pues, eh, ni modo Y gracias por el saludo del taladro de hielo Me hiciste sacar unas lágrimas Eh, pues, de nada Y muchas gracias por haber dejado torcen al bro Se te quiere, se te aprecia Así que, vámonos a este enfrentamiento Así, rapidito Que vamos contra un jefe saco La tal Nur Que, pues, por suerte o por desgracia para ella A ver, por suerte para mí Para desgracia por ella Pues no trae artefactos extremadamente Chetados Así que, pues, le va, le va a tocar, amigo Le va a tocar una santa padreada Nah, ¿te imaginas que ahora me termina humillando? A ver, lo, lo vería jodido Realmente traigo Quitando a Jules Pobrecita Pareciera que le tiro mucho hate Y en verdad es cierto O sea, le tiro bastante hate, pero Pero es que se lo va a ganar, güey, se lo va a ganar Pero te lo juro que si por mí fuera yo Nunca en la vida, güey, le tiraría hate a una A un amperio, pero O no, amperio no Porque amperio es una diversión malvada A un electroshock, güey, pero Es que No ayuda, güey Simplemente no ayuda Simplemente Ay, caballos, me da una rabia Me podría tirarle más hate Cuando digo que no me gusta tirarle hate No, pues también yo, ¿verdad? Mira nomás, qué bonito se ve diferenciar Megamorf, papá Mira nomás, qué bonito se ve diferenciar Megamorf A ver, Toglet no es Megamorf, así que vamos a What the fuck Bro, no, no llega, eh No llega, tengo que alcanzar a cargar Más rajito, eh Al menos a nivel 2 Ok, se alcanza a llegar Eso es God No Ay, me dio miedo, me dio miedo Ahí está Oye, al final Por confiado, por tonto Por lo que tú quieras Pues me terminó haciendo bastante más daño Del que Uno se podría llegar a esperar, eh Tanto que hasta Eso que me Que me diera un poquitín de miedo La subo de nivel Es que, pues a ver Por 13 de daño Realmente no No diría que vale la pena La fusión no la estoy usando A ver, chance La oportunidad de daño crítico La duración de efectos Se supone sube Pero pues no veo cuánto Es que mil monedas Está heavy, güey Está heavy mil monedas Lo siento Pero versátil Te quiero En serio En verdad versátil Te quiero Eres de mis slugs favoritas En el Slug It Out 1 Pero aquí amigo El Slug It Out 1 Es muy God Y es, pues Un facto Que voy a tirar aquí Slug It Out 1 Sigue siendo mejor Que Slug It Out 1 ¿Qué te digo, bro? Es un facto Te puedes enojar más Te puedes enojar menos Con lo que estoy diciendo Pero pues es una Una verdad, amigo Es una verdad Inamovible Es como decir Que Splash es God O sea La verdad Te imaginas Me ponía aquí A aventarme flores Yo mismo O sea No, no ese punto Claramente Es Slug It Out 1 Pues es menos God Que yo, pero Luego habrá gente Que se lo crea, eh Luego habrá gente Que se lo crea Diciendo No, no Es Splash No es humilde Casi Y es verdad Pero pues Ok, ya Concentración Por favor Concentración Vamos a Acabar este duelo Mira nomás Que bonita mi versátil Amigo Que ganas de jugar Es Slug It Out 1 Y ponerme a conseguir A versátil A ver Últimamente Bueno, últimamente Hoy no subí Slug It Out 1 Porque pues A los últimos dos videos Que subí Slug It Out 1 Pues realmente Les fue jodidamente Mal en visitas Y pues quieras que no Pues amigo Yo hago esto Lo hago Por visitas La verdad Lo hago Para que nos vamos a engañar Entre más visitas Tenga un video Pues yo digo Hombre Pues mejor ¿No? Tiene sentido Y pues estos últimos videos Pues si A Slug It Out 1 No le fue Especialmente bien Y por esa razón Pues hoy ya dije Bueno Vamos a jugar Otra cosita mejor Bueno Otra cosita O sea Tú entiendes Bro Tú entiendes Oye Deja de spamearmela Por favor Cálmate Tranquilízate un momento Brother Mira cómo le spamean Desgraciado Mira cómo le spamean Desgraciado Este Amigo Que tengo una carnera Megamor Que no va a pasar Aunque quieras No va a pasar Aunque quieras Tu Tu don speaker Bueno Ahí sí me la comí No te lo voy a negar Ahí sí Ahí sí me la comí La neta O sea Ni qué hacerle Ay ni qué hacerle Pero pues Hombre amigo Me comí una Una de No sé Trece Que lanzaste Ay Dios Dijo trece Dijo trece Ay güey Me daba bastante Como cringe La gente que decía Ay dijo trece Entre más Y pues ya tú sabes Lo que seguía Pero era como Güey que cringe Que cringe Bueno como sea Vamos a abrir Estos cofrecitos Y a ver qué peces Ah bueno a ver qué peces O sea Como si me fuera a tocar algo Tú ya sabemos que no me va a dar nada Porque pues Amigo Literalmente no me da nada En este punto Nada Bueno listo Los tenemos por aquí Así que vamos a La batería What the fuck ¿Por qué se bajó el brillo de golpe? ¿Por qué? ¿Por qué se está viendo oscuro? No No se bajó el brillo What? What the fuck Acabo de buggear el juego Se acaba de buggear Muy raro ¿No? O sea porque Creo que se abrieron Los dos cofres a la vez Y como que se encimaron Y por eso la pantalla Se puso Como más Bueno Oye Qué raro Qué raro Acabo de buggear el juego De una forma What? Yo no presioné nada Ay Dios mío Ok Yo no presioné duelo La verdad Yo estaba literalmente Nomás moviendo el entorno Y se me metió a partida Así Tal cual A lo bravo A ver 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 Hay que cargar A fidenzar Así me evito A nivel 3 Para Por si acaso Perfecto Como por ejemplo Ese es un perfecto ejemplo De un Por si acaso Bueno Y ahora lanzamos a esta Qué bueno que va Con daño crítico Popa Bueno A ver Lanzamos aquí a Jules Es que tampoco Me puedo permitir Asumir bastante daño Perfecto Este 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 Lanzamos esta por aquí Así me evito Popa Así me evito Luego lanzamos esta Otra vez con daño crítico Pues GG Popa GG Facilísimo Amigo Así estás El cocodrilo de los dioses El cocodrilo de los dioses Uy Te imaginas que existan Bueno En Bajo Terra Existe algo Relacionado con la mitología O sea De que Algún dios Bueno Lo más cercano a un dios Sería como las elementales ¿No? En En Bajo Terra O Como la Slug Universal Siento Siento yo ¿No? Sería como que lo más cercano A un dios En ese sentido Las elementales O la misma Slug Universal Bueno Otra vez el rival Todos los artefactos No pasa nada Papá No pasa nada Papá Chan A ver Eso sí No puedo permitir Que me sigan golpeando Más bombitas De la lanzabombas Porque es que se pone Chistosa la La Slug Y aquí en un momento Me borra Literalmente La mitad de la vida Así que No sé para qué La lanzaba tan pronto Ok ¿Asumo daño? No, no, no Asumir daños En estos momentos No papi Que a mí se me da bien Decir Asumo daño Y procedo a perder La mitad de la vida Fuck la bomba Bueno no importa 400 400 De 400 En 400 Amigo Me van a terminar Desinstalando el juego Bueno Otra Otra bombita Justo de lo que estoy hablando Es bien castrosa La lanzabombas No la usaré yo Porque la desgraciada Me parece más inútil Que la chingada Pero me la juegan En mi contra Y Es que literalmente Fue como Medio Segundo Después Y esa cosa Ya la tenía así Grabada en la frente Bro Güey Esta madre Literalmente Es jodida Bueno Nos gastamos Una genita No pasa nada Siguiente Enfrentamiento A ver Que tal Uy El arsenal Está bastante goce Bueno Dumb speaker Ay bueno No pasa nada Oye ya Pura madre Amigo Me quito Dos mil cuatrocientos Con dos slugs O sea No No papito No No papito No No papito No no ¿Qué te hace pensar A ti Semejante barbaridad Madre mía Esta partida Va a ser jodida Lo estoy viendo Y Es que no veas A la pinche negasombra Tú Bueno ya Esa cosa es imparable Literalmente En este punto En el que yo me encuentro Ahora mismo Esa cosa era Imparable No Esto es Esta partida La mierda Fuck Claro Es que tiene Tiene defensa amigo Tiene ataque Tiene spam O sea Y que tengo yo Que si Que es muy gozo La La carnera En la que tú quieras Pero literalmente Tiene un slug Que me está molestando A la hora de yo hacer Combinaciones Tiene una defensa Literalmente perfecta Y tiene encima Un ataque Que pues Te desestará De videojuego Y que tengo yo Que tengo yo Lo voy a intentar Una última vez Bueno Asumo daño Asumo daño Cabrón Que rabia me da Es que amigo No puedo hacer Mira Vamos a jugar Bajo terra ascensión Gente Vamos a jugar A mi nuevo vicio Uy Te lo juro Es que estoy muy enganchado Al pinche Bajo terra ascensión A ver como va A ver como va Bajo terra ascensión A ver A ver A ver A ver A ver El vicio Mucho Eye 25 horas Pues si Básicamente 24 horas Desde ayer Y hoy El AU Esperame Déjame que habla El abecedario Es que va a ser Mi rutina Abrir el fucking Abecedario Porque no me lo se La AU Oye pues esto es Bastante menos De lo que yo tenía Ayer eh O sea ayer Llegué a la X Hoy como Como es posible Que E Aves La G Va antes de la E Oye esta cosa Fue bastante menos De lo que yo tenía Hasta ayer eh Bastante menos Bueno Chances seguramente También es que lo dejé En un nivel más avanzado La otra vez A ver Déjame Tomo una foto Al 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 multiplicador Actual que tengo O sea si yo ahora mismo Obtengo prestigio Literalmente no cambió En nada Mi multiplicador ¿Juraría? No mi multiplicador No cambió En absolutamente nada Y eso que era una E O sea al menos El último dígito Debió haber cambiado Aunque sea un número Pero no cambió Absolutamente nada A ver vamos a ganar Esto un poquitín Estaría got que dejar presionado O aumentar A los niveles Así rápidamente Ok No pues Busqué robo ¿Qué robo Amigo? A ver ¿Cuántos niveles Lo puedo llevar A nivel 300 Directamente? A ver Con un slug De nivel 260 Yo creo que Sin problemas Puedo avanzar Muchísimos niveles A ver Voy a avanzar Un par de niveles A ver Voy a aprovechar Un poquito El bug Porque la verdad Si me siento robado Me siento totalmente Estafado El día de hoy Así que si voy a aprovechar Hoy un poquito Lo que viene siendo El bug Mira ni siquiera O sea literalmente Con un slug Me puedo pasar A los niveles 185 Sin problemas Bueno Pero ya vamos A conseguir Los slugs A ver Marrajo A ti Y a ti Por ejemplo Bueno Las demás Las conseguimos Únicamente Pues porque no Está ahí El hoguito Estorbándonos Ahí está Seguimos Subiendo Esto de nivel Nos equipamos A esta Y nos equipamos Esta Y nos equipamos A esta Ahora lo avanzamos Esto un poquito De nivel Y voy a adelantar Ahorita la fecha Un día O sea Yo creo Y si me pongo Así a farmear Es que en verdad Quiero saber Que hay después Después de la Z Sabes Ya es Algo personal Necesito saber Que hay después De la Z A ver Esta ya está Por llegar Al nivel 300 Lo dejamos Ahí Ahora las demás Slugs También 300 Lo hago Megamor Y ahí queda Ahora la Marrajo Fuck Es que no veas Lo jodido Lento Y tardado Que es esto Ya me cansé Se me entubió La mano Se me entubió La fucking mano Bro Ahí está Nivel 300 Perfecto Ahora vamos a gastarnos Todo lo que nos queda En esto Ahí está Hasta el 272 Ok Entonces Ahora nos salimos Nos vamos En ajustes Y ponemos 6 de julio Cierro el juego Bueno Chante creo que No era en ese orden ¿Verdad? Creo que tenía que Cerrar el juego Cambiar la fecha Y luego Le abrir Ah no Mira Funciona Perfecto Entonces Ahora tengo Una U Pues me voy a gastar Todo lo que tengo En subir los niveles Fuck Es que ya no ganan Tan raro Es que ya están Tardando en ganar Mira vamos a subir Un poquito más Los niveles Entonces Vamos a subir Un poquito más Los niveles Porque es que Ya están tardando En ganar Y yo quiero Que ganen Así Insta Ahí está Aquí ya están Ganando Insta Pero igual Voy a bajar En el nivel 400 Y esta También la dejo En el nivel 300 Ahí está Entonces Ahora puedo Ahí está Aquí Ya no me alcanza Para seguir Subiendo más niveles Entonces Ahora Cerramos el videojuego Cambiamos la fecha Ponemos 7 de julio Y volvemos A abrir el juego A ver Hasta ahorita Conseguía una U Yo creo que ya Una UB Ya me la merezco ¿No? Una W Bien Bien Y una W7 Ok Entonces Seguimos subiendo niveles Ahí está El 368 Pero Ya no los estoy matando Insta Así que déjame Subo un poquito más Mis Mis slugs de nivel Hasta que se mueran Insta Lo voy a dejar en el nivel 400 Y comienzo a subir Las demás Ahí está Ya se están muriendo Insta En este momento Se están muriendo Insta Así que Nivel 400 Es esta Y ya la otra Me da flojera Así que Vamos a simplemente Pues Cerrar el juego Y ponemos 8 de julio No adelanto más la fecha Porque es que luego Me dan menos O sea No sé por qué Pero luego me dan Menos Menos cantidad Yo siento que Va como Como multiplicadores O algo así 8 W 8 W Tampoco es tanto Mira bueno Cerramos el juego Y simplemente Vamos a adelantar Otro día Chance ya Con dos días Ya es X O sea 100% tiene que ser X Claramente Pero ¿Qué tanto de X? Es que una Es que esto es muy poquito O sea No es poquito Pero Literalmente me alcanzó Para esos tres niveles Me alcanzó Para tres niveles Tres niveles No son nada Literalmente Chance por las No Porque pues Bueno Voy a dejar este nivel 400 Nivel 400 Uf Tres W Fue muy poco ¿No? O sea Hasta ahorita Conseguía 7 7 7 con 7 W Con un día Pero con dos días Literalmente conseguí 1.2 X O sea Es muy poco Ahí está 7 X ¿Ves? Ya aquí La cosa cambió La cosa cambió A ver Lo cierro Y lo cambio Voy a adelantarlo Dos días Es que como te digo Si adelanto más de un día Siento que no es tan guau El El super cambio Que hay Porque siento que Se comienza a ganar menos 2Y Ojito Sigo subiendo A ver ¿El multiplicador Donde está? En el 4G Lo siento Pero así se va a quedar Yo ya no confío En el multiplicador Bro Mira Vamos a hacer Una locura Tres años Ok A ver En tres años Entiendes Que más de las zetas Si debería haber ¿No? ¡Ah! 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 Tres años En verdad Tres años Y Y el multiplicador Estaría En la H Apenas O sea GH Literalmente No subió Nada Tres años Es nada Y si te fijas Brother No se gasta Güey Ya voy a cobrar Un No 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 Llegar al nivel 1000 Entonces Esto es una locura ¿Eh? O sea Llegar al nivel 1000 Entonces Pues Fuck Men Ni hablar O sea En verdad Llegar al nivel 1000 Es ni hablar Nivel 600 Ojo Pero las slugs Se las puede llevar A nivel Bueno Nivel 600 Ok Vamos a hacer Una última Una última Cambio Un último cambio Pero de 2027 A 2037 Ok No me deje ir más allá Así que vamos a hablar Entonces A ver Nueve años Ok Por eso no quería saber Que funcionaba esto Güey Porque soy Soy de mente débil Güey Yo caigo Uno AF Uno AF Y el multiplicador Y es una K O sea Pues que también Puedes pasar Nueve años O sea Diablo ¿Cuántos niveles Lo puedo subir? Hasta el 500 No me jodas Que nomás Llego al O sea Entonces llegar Al 1000 Va a ser Ni de pedo ¿Verdad? A ver La G Yo creo que me conviene Obtener el prestigio Güey Porque si obtengo El prestigio Pues De todas maneras Estoy ridículo Ok Voy a obtener El prestigio Porque en verdad Conseguir una M De golpe Que locura O sea Así Así como está ¿En cuánto tiempo Tardaría llegar A la A la Z No mucho O sea Lleva el A Y literalmente Es igual El nivel 1 Que es lo que menos da O sea Y si ahora Lo avanzo De nivel No sé No sé Que estoy haciendo Con mi vida Con el Bajo Terra Asensión Gente En verdad No sé Que estoy haciendo Con mi vida Actualmente Que tardo Vas en conseguir Ok Vamos a equiparnos A esta Equiparnos A esta Y equiparnos A A hoverboard Ok Mira Voy a hacer por aquí Este video Gente Espero que les haya gustado Si fue así Deja tu like Suscríbete Comenta Compartan Próximamente Estaremos llegando Al nivel 1000 Fuck El nivel 1000 Lo veo Lo veo jodido En este momento De mi vida Pero pues Algún día Gente Nivel 1000 Lo estaremos llegando Que en serio En verdad Te lo digo No Lo veo Como un futuro Muy lejano El nivel 1000 En este En este preciso Momento de mi vida Pero pues bueno Que sea lo que Dios quiera Nos vemos la próxima gente Bye 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 bye